buenos días señores nos trae un cliente un audi a4 que como siempre tenemos la costumbre de cambiar la radio no se dan cuenta de que este coche es amplificado el 90% de los audi son amplificados o bien la parte delantera con el subwoofer o bien la parte trasera con el subwoofer quitamos la radio de fábrica ponemos esta y queremos que funcionen todos los altavoces entonces vamos a desmontar un momentito vamos a ver que nos encontramos porque la parte de hacer evidentemente no les suena y es un poco tampoco esto está montado por una de las grandes almacenes estos de coches gigantes y cobran ciento veintitantos euros de mano de obra entonces solamente me lo he hecho de quitar para qué será esto si lo ponen será para algo no habrá que conectarlo en algún lado porque esto tiene pinta de ser un cable de remote y esto un cable de salida de audio con lo cual ni le estamos dando servicio al amplificador ni tampoco le estamos dando audio de entrada al amplificador quitando eso cada vez que apagamos la radio resulta de que el cliente se queja porque el coche se queda sin memoria o sea buscamos una memoria de un canal por ejemplo de fm o dejamos el pen en una canción cuando volvemos tenemos que empezar de nuevo igual como si estamos ecualizando cuando quitamos la llave vuelve a empezar de nuevo normal y ya lo va a hacerlo estos coches todo hay que hacer un bajo llave que hay que sacarla de la caja de fusiles lo que me parece vergonzoso que cobren ciento y pico de euros por un montaje de una radio donde primero me empalma en el cable aquí el bajo llave vale con el corriente que aquí está directamente que le falta un cable lo que está cortado vale directamente en el hizo gran puesto aún así de todas formas voy a ver si por lo menos han tenido el detalle de que han soldado porque yo le puedo poner cinta aislante para que quede muy bonito pero ni extraño ni cojones así que vamos a quitarlo un segundito evidentemente lo que yo ya sabía no hace falta ni seguir buscando o sea cogemos hacemos ruletilla le ponemos cinta aislante y a tomar por culo vale porque como este cable no es importante para que lo vamos a soldar estáis viendo no ni extraño ni nada bueno pues ahora viene el cliente y le tendré que cobrar ello otra vez por sacarle un cable de bajo llave bajo fusible tendré que conectar que no entiendo no entiendo cómo pueden cobrar y no montarlo en fin yo voy contando cómo va la cosa